Bueno, y este jovencito, Cecia, no aparece, ni vivo, ni muerto. A propósito, se están convocando marchas para presionar, para exigir, si alguien lo tiene, si alguien sabe qué pasó con él, es angustioso para su madre este tema. Desde más de un mes, y ya tiene más de un mes de estar desaparecido, por supuesto que esto ha generado mucha desesperación, sobre todo en su madre, quien había llegado de España con su hijo a pasar un periodo de vacaciones, cuando sucedió esta tragedia familiar. Ya están esperando, por supuesto, que él regrese sano y salvo, pero que las autoridades sigan en búsqueda del menor. Hoy van a realizar una marcha a partir de las 12 de la tarde en el Monumento de la Madre, esto para buscarlo, viernes 17 de enero, en el Parque de la Madre, esto es en Tela Atlántida, correcto, en Tela Atlántida a las 2 de la tarde están convocando a toda la ciudadanía para que se sume a esta marcha y no dejan de pedirle a las personas que lo capturaron o que lo tienen o que lo han visto, que por favor le den un dato, un detalle a las autoridades, a la familia que está desesperada. HCH obviamente estará en el lugar, en esta cobertura informativa para exigir la libertad de Enón o que alguien informe cuál es su paradero, en qué condición está, si es un secuestro, si, bueno, es que no quisiera ni mencionar. El no haber encontrado el cuerpo es lo que todavía le da esperanza a la madre, a la familia. Y esto será hoy a las 2 de la tarde allá en la ciudad de Tela. Tome nota, lleve sus pancartas para exigir libertad para quienes tienen a este jovencito Enoch desaparecido desde el mes de diciembre.